Precon, somos una empresa dedicada a la fabricación de productos prefabricados de concreto para la industria de la construcción. Instalamos nuestros productos prefabricados y realizamos trabajos de movimiento de tierra, demolición, servicios de carga, descarga y transporte de material. Nuestros productos y servicios garantizan una excelente calidad con los mejores estándares y normas técnicas. Contamos con un equipo altamente capacitado, comprometidos en satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes. Precon